...de este programa y tiene una noticia increíble que la va a leer en este momento. ¡Échale! ¿Te puedes quitar la máscara? ¡Quítate! ¡Me ando maquillada! ¡Ahí me hacían a mí con la caja! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Ok! ¡Es bonita, bebé! ¿Verdad que se siente feo? ¿Y yo tenía... Lo voy a hacer para que se estén burlando todos los días. ¡No! ¿Cuál burlando? ¿Usted se quiere burlar de mí? ¿Es una cosa seria? ¿Es una cosa seria? ¡Es una noticia bomba! ¡Hola, amigos! Estamos muy felices de estar con ustedes. ¿Cómo están? Estoy a punto de anunciar este suceso que va a sorprender a todos los niños, niñas, mamás, papás, sobrinos, abuelitos y tíos. Estén pendientes en su punto de reunión. ¡Saltaremos de felicidad todos! ¡Acábatelo! ¡Bravo! 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 ¿Qué más, nada? ¿Qué más, nada? Mayito, le salió bien bonito a la bebé. Está bonita. ¿Cómo no? Sin maquillaje, es hermosa. Mi vida no mientas tampoco. No, 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 es la verdad, Mayito. ¡No, no! ¡Él, óyeme! ¡Ay, ya se me dejó la changa! ¡Cállate, no te enojes, changa! Fue una noticia bonita, bomba. Mañana va a cambiar absolutamente todo el suceso, ¡dejábatelo! ¿Qué pasará? Ahora, espérate, pero no me quedó claro de algo. Venla a leer otra vez. ¡Jajaja! Bueno, ok, vamos a ir directamente con Marina Sotelo. ¡Bien! Marina, de mi corazón, ¿qué tenemos? ¡Hey! ¡Qué tenemos el día de hoy! ¡Oigan! ¡Se fue, se fue! ¡El día de hoy! ¿Se me escucha? No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Marina, te ve muy rejuvenida! ¡Ok, vamos a necesitar un contenedor, algo así como esto! Y un montón de globos Ya inflados previamente Vamos a hacer la siguiente dinámica Voy a poner aquí el Globos 30 segundos Para meter la mayor cantidad de globos En el contenedor con la cabeza Con la cabeza de la marina recto O sea, es un marina recto, ándale Con la cabeza Pero señor, aquí no más van a caber dos globos Bueno, lo sacamos Ocupamos un bote Vamos a ver, Changa ¿Y quiénes participan, Mayito? Todos, todos participamos Yo voy contando Pero uno por uno, obviamente ¿Están listas? ¿Están listas, Valeria? Te echamos porras, Mayito No, ¿qué porras? ¿Qué ocho cuartos tú le vas a hacer? Señor, creo que ya encontró Por lo menos haz algo, mi vida linda Ahí en el estudio Tienen que alejarse mucho el bote Porque tienen espacio suficiente Para poder alcanzar hasta donde está el bote Aquí está más reducido en casa Gracias, Vivi No se acerque mucho al bote, señor ¿Qué? ¡Ay, mira la cajota ya creció! ¡Qué cajón! ¡Ah, señor! ¡Qué cajonzote! ¡Que no se acerque mucho al bote! Aquí hay una cajita, meta, señor Porque no entendí Gracias, Changa Dile algo ¿Por qué no te vas a enojar? ¡Ah, que ya nos exhibieron! ¿Sabes qué? Vamos a hacer nuevamente comercial, Changa Por favor, si eres la mamá ¡No, la Changa no quiere! ¡Por la nada! ¡Qué cajón, señor! ¡Dáselo! ¡Quítale! Y otra vez, y dice así Dice así ¡Hola, amigos! Estamos muy felices de estar con ustedes ¿Cómo están? Estoy a punto de anunciar este suceso Que va a sorprender a todos los niños Niñas, mamás, papás, sobrinos, abuelitos Y tíos Estén pendientes en su punto de reunión Saltaremos de felicidad todos ¡Acábatelos! Arroba, sé, dice Mencionando este anuncio 30% de descuento Ok ¿Qué es ahí? Sácate de ahí, hombre Ay, es que extraña la caja, señor Ahí van los globos Yo me metí en la caja hoy en la mañana Señor, usted no extraña allá adentro Bueno, ustedes me dicen ¿cuándo? ¿Sabes qué es lo que más extraño? Ok Cada quien con su cabeza Ya estoy lista ¿Estás lista, mi amor? Sí Ok Listo, si dice así ¡Vámonos! ¿Desde dónde, señor? ¿Quiere empieza? Ok Desde aquí Tres, dos, dos Arrancala Venga La changa, la changa Sale, venga, venga, Jessica No seas grosera, no seas grosera, changa Señor, no voy a poner a decir comerciales, ¿eh? Señor, es que no tengo primero Todos, órale, todos Al mismo tiempo Al mismo tiempo Al mismo tiempo, sale Sí ¡Uno por uno! Ahí va, se cayó Este concurso ayuda a la motricidad Nada, nada, nada Uno, nada, nada Cajita, ya metió uno Así se convierte solita, Marina Uno ya se cayó No metió Dios, no metió Sáquate Ahí está, dos Nada, nada, nada ¡Sale, cabetícola! ¡Nada, nada! ¡Parejo! ¡Nada, nada! Changita lleva uno ¡Sale, Changita! ¡Sale, uno! No, porque no estoy con la cabeza No fue con la cabeza Sáquate ¡Vamos! ¡Sale, Marina! ¿Cómo llevas? Ahí está ¡No entró, no entró! Jessica lleva dos Ya metió uno ¡Jord! Ahí está Ahí lo tienes Ya metió Otra cajita Lleva dos ¡La Changa! ¡Lleva tres la Changa! La cabellita La hacienda Este pato allá al fondo Que no tiene ni idea ¡Mira lo más! ¡La dominada! ¡Nada! No, 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 no No, no Porque moviste la tierra Una cabeza Pura cabeza Tres en la caja Cuatro de Jessy ¡Nada! ¡Órale! Cuatro Así lo hubiera sido Cuando estamos aquí Con nosotros ¡Qué bárbaro! No sirvió esa ¡Lleva cinco! ¡Va, va, va! ¡Cinco! ¡Qué sí ganada! ¡Y Marina! ¿Cuántos llevas? ¿No te ha dado El que sí, que no? ¿El que sí, que no? El que sí, que no me trae ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lleva cuatro! ¡Ya terminé! ¡No fue! ¡Está bien difícil, Mayito! ¡No, que entró! ¡No entró! Valeria ya se ha quedado dormida ¡Ah! Como no es tu dinámica Valeria Es una falta de respeto ¡Hace un buen! Mira que hay una mano Allá atrás Tomándole el teléfono Mira Acá hay una mano Tomando teléfono Mira, aquí está Hace un buen Que terminaron Los treinta segundos, señor ¡Qué mala onda! Estoy viendo ¿Quién está ganando? ¿Cuántos metiste, Marina? ¿Cuántos metiste? Yo todos Fueron seis ¡Ah! ¿Quién lo supervisó? ¿Fueron seis tuyos? Ya nos ganó, Chin ¿Quién es tu camarógrafo, Marina? Uno, dos, tres, cuatro Mi mamá, cinco, seis ¡Órale! Seis, Marina Cinco, la caja ¿Y nosotros? Estás empatada con Jessica A ver quién mete primero El globo con la caja Ok ¿Cómo? Jessica, seis Marina, seis Ok Pero Marina tiene poca distancia ahí, señor Aquí está ¿O es a la misma distancia que Jessica? La misma distancia ¿A esta distancia? La pole ¿Ah, si eso es todo el hip hop? Susana, distancia ¿Cuántos pasos está tu contenedor, Marina? Ya las pastillas de Navy las andan regalando por todos lados ¿Cuántos pasos? Estoy tomando medicamento psiquiátrico ¿Cuántos pasos está tu contenedor, Marina? Ah, a ver A uno y medio Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Pero chiquitito Yo paso de pingüinos Chiquititos, así Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve A ver, ¿qué piensas del juego desencantada? Que te valga más ¡Está padrísimo! Se nota la emoción ¿Para el juego? Una poesía para el juego desencantada ¡Sale ya! ¡Sale! Sí, dice así Marito, al ver la dinámica se quedó perplejo Yo también la estoy viendo Y si es que está bien ¡Ey! 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 ¡Eso fue de archivo! Marina, ¿estás lista? Porque Jessica ya está lista ¡Ah! Jessica ya está lista Marina, ¡Órale! ¡Sale! ¡Una! ¡Dos! ¡Eso es! ¡Eso es tu jueves! ¡Y dicha uno! ¡Y dicha dos! ¡Y los niños conmigo! ¡Y eso! ¿Quién fue primero? ¡Y Jessica! ¡Qué competencia más venida! ¡Qué bruto! Cuando ganas, ganas Porque Mayito, te voy a decir algo A ver, sí, dime Cuando ganas, ganas ¡Oh, claro! ¡Y tengo otra! ¿Cuándo pierdes? ¡Cuando pierdes, pierdes! ¡Mira! Ahí está ¿De a quién que le escriba ¿Qué? Ya va a ser de beneficio Señor ¿De qué pasó en caja? No, yo no dije nada, señores Fue de George ¿Cuál quieres de carioque? ¿Cuál quieres? ¿Yo qué? ¿Cuál quieres? Ah, carioque ¿Cuál quieres? ¿Cuál te gusta? Una de Kids on the Block ¡Oh, bechapolín! The new Kids on the Block No, no sé, señor La de la cara pintada esa ¿Cómo se llama? Ah, sí, color de esperanza Color de esperanza Ah, sí Ah, de Bad Bunny Bad Bunny Sé que tú no me quieres Esa El moño colorado ¿Moño colorado? ¿Cuáles tienen, Mayito? Tenemos color de esperanza Tenemos este We are the champion Maldita primavera Maldita primavera Esa es una Desencantada ¿Cuál quieres? Esa, Vera Gorila ¿Tú, este, mi mamá? Monstruo de mi cuarto ¿Qué? El monstruo de mi cuarto ¿Tú, este, Valeria? La maldita primavera Maldita primavera Marina, ¿cuál? La maldita primavera también ¿Tres? Gana totalmente La de Bad Bunny ¡Qué bárbara! Pero mañana Mañana tenemos Mañana tenemos Algo maravilloso Pero, Jessy En este momento ¡Maravilloso! ¡Vamos, vamos! Tenemos algo importante Jessy, por favor Venga, Jessy Hola, amigo Estamos muy felices ¡Ay, señor! ¡Señor! Estamos muy felices De estar con ustedes ¿Cómo están? Estoy a punto de anunciar Este suceso Que va a sorprender A todos los niños Niñas, mamás Papás, sobrinos Abuelitos y tíos Estén pendientes En su punto de reunión Saltaremos de felicidad Todos ¡Acábatelo! Claro que sí Y en este momento No se copie Hoy Hoy tenemos La gracia Y la dicha De que quedaron Asentadas Unas frases Increíbles Y gracias A Jessy A mí me llegaron Dos Dos al corazón Señor Me llegaron Y se las voy a resumir Resúmeme En una Resúmeme Completamente Para que Jessy Las dice así Aquí están Jessy Por favor Regodeate Con esas frases Increíbles Que dejaste Para la posteridad Se quedan Para la historia Mayito Aquí está Y dice así Cuando inicia Inicia Y cuando termina Termina ¡Oh! 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 Ya si Martínez El 2020 también Sí Y dice Hay más Claro que hay más Hay más Recordar Es vivir Esa es la mejor Esa es la mejor Mayito Esa me llegó El corazón Señor Sí Y viene Dice Cuando alguien Se quiere ir Que se vaya ¡Oh! Esa no la Esa es para ti Esa es para ti Esa es para ti Cuando No, no Para mí Para que la apliques Jessy Y hay otras dos Pero desafortunadamente pero mañana mañana miércoles señores así es que ¿cuál es tu punto de reunión? ¡Acábatelo! ¡Dios los bendiga! ¡Acábatelo! 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 ¡Es tu punto de reunión! Gracias, Tavjs. Claro que sí. ¡Vaya nariz! ¡Qué bruto! Ese nariz no fregarás. Sí, claro que sí. Cuando vuelvo, señor. Gracias, cajita. La otra semana yo creo. Volverá cuando tenga que volver. Volverá cuando tenga que volver. Esos errores en el cierre de batón completamente de Jessy, claro que sí. La mejor mecerita del mundo. Señor, voy para Montesur, si gusta caer, ahí va a estar. Ok, ahí, ahí, cobradito, ahí va a estar. Gracias, señores, gracias. No se pueden perder hoy, es show. No, y mañana no se pueden perder, ¿cómo se llama el programa? Es show, es show. Mañana la gran noticia, viejo. Mañana, mañana la gran noticia, el cáncer.